Yo creo que el día en que inauguramos el mural se produjo un pequeño fenómeno social, y es que acudieron casi en masa todos los que se enteraron, acudieron los vecinos de la calle Alta, que así se llama el sitio donde está, y se sintieron como propietarios, como partícipes de ese proyecto. Yo siempre he tenido un cierto reparo, un cierto miedo a que el mural, como está, sobre todo a la parte que está a través del suelo, la pudieran deteriorar, algún gamberro, algún gracioso de turno. Y los vecinos de la calle Alta me decían, no te preocupes, José Ramón, que vamos a intentar protegerlo, que vamos a vigilarlo, que esto es una cosa nuestra. Y sobre todo, los que viven en esa casa, se han sentido como si, yo creo que desde la inauguración del mural, se sienten como viviendo en un palacio, porque no es normal que un mural tan grande, que una casa de un barrio, digamos, discreto, de un barrio que fue de marineros, pues tenga una decoración tan esplendorosa, y están como enloquecidos. Yo les digo muchas veces que el mural está sin terminar, que hay cosas que no me gustan, pero ellos no admiten ninguna cuestión de este tipo, porque se sienten poseedores de algo, de un fresco, de algo que les va a hacer felices, mientras vivan en esa casa.